El municipio informa. El gobierno municipal de Macará hace conocer a toda la ciudadanía que ya se encuentran emitidos los títulos de crédito por concepto de Contribución Especial de Mejoras, adoquinados, correspondientes al mes de noviembre del 2023, así como los valores por arrendamiento de locales en el mercado, mercadillo, centro comercial, centro administrativo y ocupación de la vía pública. Su contribución es importante por Macará y su desarrollo. ¡Los esperamos!